Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión vengo acompañada de mi amiga Gloria, del canal TV Glow, mi amiga Mónica, del canal Niles Coquetas, y también de mi preciosa amiga Nicole, del canal Nicole Vásquez. Tenemos una propuesta con el tema del mundial, como saben que estamos en esto. Vamos a comenzar con un degradé, vamos a utilizar, bueno en mi caso voy a utilizar los colores de la bandera de Costa Rica, que es mi país, que lamentablemente ya quedamos eliminados, pero bueno, gracias a Dios tuvimos la oportunidad, y bueno, ya, ya que. Aquí tenemos lo que es la bandera también, voy a utilizar los tres colores, y la voy a hacer de esta manera, como unas rayas, y voy a poner las iniciales, la C y la R. Eso sería todo lo que le voy a agregar a esa uñita, y vamos a hacer aquí lo que sería el nombre de Rusia. Y bueno, creo que me brinqué una S, pero bueno, ahí me lo perdonarán, para usarlo con el tema como está en el mundial, pero bueno, ahí me lo pasan. Vamos a poner aquí lo que es el año, 2018, y eso sería, con esta uñita vamos a hacer un tipo, voy a hacer un tipo como de brocha seca, para terminar de rellenar aquí los espacios, para que no nos quede como tan blanca la uña, de esta manera, limpiando la brocha para que no queden excesos, y lo vamos haciendo de esta manera. Ven, así nos queda como manchitas por lados, y así nos queda las uñitas. Vamos a agregar estos glitters, voy a agregarlo aquí sobre la bandera, para que se destaque un poco más los colores, y así mismo sobre las demás uñitas. Espero de verdad que este video haya sido de su agrado, espero que pasen por el canal de mis amigas, para que vean la propuesta. Toda la información y todos los enlaces los dejaré en la cajita. Muchísimas gracias, muchos besitos para todos. Chao. 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 Chao.